Yo no quiero morir en cadena Yo no quiero morir en cadena Han dicho que he dicho un dicho Dicho que no he dicho yo Han dicho que he dicho un dicho Dicho que no he dicho yo Pues si yo lo hubiera dicho Me hubieran dicho que no dudé Yo no quiero morir en cadena Yo no quiero morir en cadena Anoche estuve soñando Verás tú que toncería Anoche estuve soñando Verás tú que toncería Que tú eras perseguidora Y tu padre el policía Que yo no quiero morir en cadena Que yo no quiero bailar en cadena Que yo no quiero morir en cadena Pero yo voy a concluir en cadena Camina Vaya el riquín Están lib, están lib Que yo no quiero morir en cadena Que yo no quiero rumbiar En cadena Yo no quiero En cadena Que tu abuela me re En cadena Que yo volvé En cadena Que yo no quiero llorar En cadena Que yo no quiero Que yo no quiero